Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a la Universidad de Salud por darnos esta oportunidad de presentar un libro. Muchas gracias a la doctora Marantía Lacobre-Nagré, directora del CEO, del Centro de Estudios y Observatorio de Bioética, que nos convoca en esta segunda actividad del Centro, un amante del Centro, pero ya muy activo. Gracias a los presentadores, a la doctora Mariana Macía, al doctor Carlos de Libre, al licenciado Carlos de Libre. Gracias a todos ustedes. Gracias a todas las dianas y a Carlos, la verdad es un placer escucharlos y esa lectura sensible de todos los trabajos que nos hemos tomado por hoy. Es el que hemos disfrutado mucho, también lo hemos peleado bastante, porque la escritura de adón no es simple. Pero la verdad, volver a repensar estas preguntas que siempre nos quedan abiertas, junto con ustedes, para mí fue un placer. Yo les agradezco. Con Caro hicimos un recorrido. Lo hago a algunos años, no comenzó sabiendo que íbamos a escribir un libro. En realidad, comenzó por preguntas. Dos psicoanálistas, estábamos allí, tal cual lo planteaba en vocablos. Habían ciertas cosas que nos abrieron interrogantes y claramente el psicoanálisis era como la sábana corta. Era interesante como base, pero no suficiente. Yo estaba abordando temas en profesión de la bioética y la cabeza me explotó. Sentía que había muchas otras disciplinas que justamente por pertenecer a la tribu de los psicoanalistas no habíamos accedido, no me había dado el permiso, no me había autorizado a meterme por allí. Así que cuando incursioné en otras áreas, me vinculé con abogadas, con médicos, con personas que me transmití, filósofas que me daban otra perspectiva. Yo sentí que allí empecé a, como a lo que se perforaba, abría la cabeza y podía pensar mucho más claro. Y con el encuentro con Caro, fui ahí tal cual. Dijimos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo habrá sido? Siempre nos llamaron madre, padre, hombre, mujer. Realmente fue así, como una pregunta así, espontánea.